Gracias. Primero tengo que agradecer también al profesor Bárcena y a su amigo editor que me hayan convidado aquí para hablar de mi libro porque lo que es estupendo es que hemos escrito cada uno en su lado y las conclusiones son idénticas. Todo lo que escribe el señor Bárcena en su libro lo puedo confirmar. He sido mazón 24 años en los altos grados. Todo lo que está apuntado en el libro, eso son verdades sobre la mazonería. Y se puede resumir así. El plan de la mazonería quiere desfumbar la moral divina, el orden divino. El plan de la mazonería pertenece a la ciudad del príncipe del mundo, Satanás. Ahora a mí me llamo Sergio Abad Gallando, soy francés, pero mis padres son de origen en la lucha. He sido mazón 24 años en la obediencia del derecho humano. Fui venerable maestro y también en los altos grados hasta el grado 12 de gran maestro arquitecto. Es decir que me parece que cuando hablo de mazonería sé un poquito de qué hablo. He publicado dos libros sobre la mazonería. El primero ha sido traducido y publicado en España y se llama Por qué dejé de ser mazón en ediciones, libros, libros que está aquí. Y el segundo viene de ser publicado en Francia que se llama, me voy a decir en francés, Je servais Lucifer sans le savoir. Y eso es una verdad. Estabas serviendo Lucifer sin saberlo. Porque eso es lo que pasa con los mazones que casi todos no saben lo que hay detrás de los rituales mazónicos y el peligro que hay también. Voy a explicar rápidamente algunos aspectos que demuestran que la mazonería de cualquier obediencia que se trate es luciferiana. Le ruego que me disculpen ustedes por algunas faltas de gramática o de vocabulario porque no tengo, no valgo mucho el español en Francia y también falta de pronunciamiento o de acento. Primero vamos a ver algunas citas. Dicen dos periodistas muy conocidos en Francia y un periódico muy conocido también se llama Le Nouvel Observateur, que es una definición nacional, cita, de la defensa de la laicidad hasta el matrimonio homosexual, pasando por el derecho de voto de los inmigrados, los mazones intentan de influir en las reformas. Segunda cita, un tal Fred Zeller, que fue el gran maestro del gran oriente de Francia. Dice en una revista que se llama Europe Parlement, Europa Parlamento. Los mazones defienden en el parlamento los partidos de la mazonería. En términos diferentes, nuestros hermanos parlamentarios están encargados de llevar hasta el parlamento las datas elaboradas en el seno de nuestras logias. Y para terminar con estas citas mazónicas, Pierre Simon, que fue el gran maestro de la gran logia de Francia, lo que tratamos de transformar es la sociedad. Son los hermanos de la gran logia de Francia que se hallaron en el origen de las transformaciones legislativas. Y la última, que ha sido proponida al pueblo francés, es la de la eutanasia. Que eso lo hemos vivido en Francia hace un año. Pero fracasó, por gracias a Dios. ¿Por qué la mazonería es luciferiana? La primera cosa que tenéis que saber es que el fundamento del aspecto luciferiano es el relativismo. Vamos a verlo rápidamente. pero ese relativismo viene de un símbolo muy potente. No tenemos pantalla, pero le voy a enseñar esto. Y esto se llama en francés, le padre mosaique, sea, pienso traducirlo en cuadrado mosaico. Es un símbolo muy potente en mazonería que se ha constituido de cuadrados de iguales medidas de color alternativamente negra y blanca. O sea, que eso significa, y los símbolos son todos menos algo sin sentido en mazonería. La mazonería se funde sobre los símbolos. Y no existe sin símbolos. Y eso significa que todo tiene un inverso. El mar tiene el bien, la luz, las tinieblas, etc. Con este símbolo, la mazonería niega que la verdad sea revelada y eterna. Niega que haya una verdad revelada, absoluta, intangible y eterna y, sobre todo, revelada por Dios. ¿Y por qué lo dice? Porque apoyándose en ese símbolo, todo tiene un contrario. Nada es verdad. La verdad, según la mazonería, es relativa, cambiante, continente y únicamente construida y descubierta por el hombre, por ejemplo, considera que el bien y el mal no son absolutos y dependen únicamente de una definición humana y no divina. Entonces, la mazonería considera que no hay moral ni ley natural ni divina tampoco. Como lo dice Henri Caballé, que fue dignitario mazón del Grande Oriente y senador francés, que ya falleció. Dios es su alma. No hay moral universal con basamento divino. La moral es únicamente continente. Cambia, cambia siempre, no es trascendente. Lo que retan hoy será falso mañana. Así dice también Albert Pike, que fue un mazón muy conocido del siglo XIX. El mal es la sombra del bien, es inseparable de él. Así en el mal es necesario a la humanidad, como la sal es indispensable al agua del mar. En eso también la armonía puede solo resultar del equilibrio de los contrarios. Mientras tanto, Cristo dice en la Biblia, ustedes sois la sal del mundo. No es igual, es antinómico. La mazonería glorifica también de manera indiscutible, pero secretamente a Lucifer. le voy a dar más que un análisis que tengo en mi libro y que, si Dios lo quiere y pienso que lo creerá, va a ser traducido en español y publicado en España. Entonces le voy a dar algunas citas mazónicas que están en mi libro y provienen de escritos mazónicos, libros mazónicos escritos por mazones famosos y también lo que se llama planchas mazónicas. La plancha es una charla mazónica que se da en las logias. La serpiente seductora que incita a morder la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal es el símbolo de un instinto particular. Este aguijón secreto es el promotor de todos los progresos de todas las conquistas que extenden la esfera de acción de los individuos. Esto explica porque la serpiente expira la desobediencia, la insubordinación y la revuelta y por esto fue maldita por los teocratas antiguos, mientras tanto estaba asombrada por los iniciados. Aquí lo tienen todos, claro. Otra plancha amazónica dice que hay, además, perdón por el blasfema, pero es una cita, algo de divino en el diablo y algo de diabólico en el dios. Dios y lucifer, luz y oscuridad, son las dos facetas de una realidad suprema que no es más que uno. Lucifer es el reflejo de dios dentro de nosotros mismos. La sombra de nuestro ser divino en nosotros mismos. La afluencia luciferiana es una fuerza. Sin la cuerda cierta no hubiera podido proseguir su evolución. Lucifer y Cristo son complementarios. Hay que ver. Continúa el mazón diciendo, Albert Pike, el que yo he citado hace un momentito, mazón del siglo XVIII ha dicho a este propósito, para los mazones gnósticos, el gran arquitecto del universo es Lucifer. Eso es incontestable. Y lo peor, para la fin de las citas, dice Albert Pike en su libro Morals and Dogmas, la religión mazónica debe ser por nosotros todos iniciados en los altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina luciferiana, puesto que el dios Lucifer de la teología moderna no es el demonio satanas de la vieja goesía. Somos reteurgistas optimales y no practicantes de la magia negra. La magia negra ha sido alumbrada por Adonai, calumniador de Lucifer. Si Lucifer no fuera Dios, entonces, ¿por qué Adonai y sus sacerdotes lo calumniarían? Claro que sí, Lucifer es Dios y, infortunadamente, Adonai lo es también. La realidad científica del dualismo divino ha sido demostrada con los fenómenos de la pluralidad y con las leyes universales. Y la verdadera y pura religión filosófica es la creencia en Lucifer, igual de Adonai, pero Lucifer, Dios de la luz y Dios del bien, luchando para la humanidad contra Adonai, Dios de las tinieblas y del mal. Ahora vamos a ver, perdón, dos ejemplos de rituales masónicos que son luciferianos. Primero, la ceremonia de iniciación masónica nega la luz del bautismo cristiano. Cuál que sea la obediencia masónica, existe una ceremonia de iniciación bastante parecida en cada logia. Se trata de varias pruebas que se hacen soportar al profano hasta que sea considerado como iniciado y que se merezca recibir la luz masónica. Digo esto porque los masones le van a contestar que, bueno, de esto nada, porque a mí, en mi obediencia, a mí, con el dito que tengo, que practicamos, nosotros nada de Lucifer. Somos deístas, teístas y, aunque a veces, crísticos. Pero eso son mentiras. No puedo desarrollarlo ahora porque no tengo tiempo, pero tienen que ser convencidos de que son mentiras. Y de eso hago la demostración en mi libro y en mis conferencias en Francia. Bueno, esta ceremonia de iniciación, de negación implícita de la gracia del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, considera que, aunque sea uno bautizado en Cristo, el profano, que es la persona que entra en masonería, que ingresa en masonería, está, a pesar de todo, en las tinieblas. Estas son algunas palabras del ritual de la iniciación masónica. Pregunta el venerable maestro. ¿Por qué este profano quiere ingresar a la masonería? En este momento, el profano está en la puerta del templo y todavía no ha entrado. Tiene una vela en los ojos y le acompaña un oficial que se llama Gran Especto. La puerta se abre y el venerable maestro pregunta esto. ¿Por qué este profano quiere ingresar a la masonería? Y el oficial contesta porque el profano no tiene derecho de contestar y no sabe ni de qué se trata porque no ve nada. La respuesta es esta, porque es libre de buenas costumbres y que está en las tinieblas y busca la luz. Bueno, eso no parece grave. Pero si nos referimos al bautismo, el sacerdote nos ha dicho que, bueno, niño o adulto, ¿no ha dicho en el bautismo? Para seguir a Cristo, rechaza a Satanás quien es el autor del mal y la respuesta es eso. Sí, lo rechaza. Y el sacerdote, entonces, persigue, recibe la luz de Cristo, que este niño, iluminado por Cristo, adentra en la vida como un hijo de la luz y persevera en la fe. De modo que, una vez bautizado, ninguna persona no necesita una cualquiera otra luz espiritual que la de Cristo. Esto se confirma con la misma palabra de Jesús, que dice, Yo soy la luz del mundo, el que no me sigue no andará en las tinieblas, pero tendrá la luz de la vida. Juan, capítulo 8, verso 12. Entonces, considerar, como lo hace la masonería, que un profano bautizado en Cristo está, no obstante, en las tinieblas espirituales, esto no es otra cosa que la negación de la luz divina recibida en el bautismo, que era claro. Otro ejemplo, y terminaré con esto, pues lo siento, no tengo pantalla, no he podido conseguirla, pero tengo fotos, y además, cuando el libro estará publicado en España, lo tendrá claro. Hay un siglo luciferiano en el alto grado 18, que se llama Caballero Rosa Cruz. Este siglo mazónico se hace levantando la mano derecha cerrada con el dedo índice hasta el cielo. Y como siempre, hay lo que se llama un contrasigno. El contrasigno se hace bajando la mano y enseñando la tierra con el dedo índice también. Este siglo tiene un significado oculto. Es decir, lo cito, lo que está en lo alto es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está en lo alto. Esas son palabras gnósticas, de versión maniqueas también, porque es un dualismo. Es decir, que la verdad divina proviene de lo alto, sea de Dios, y de la tierra, sea también de Satanás. Y pone a igualdad de fuerza, Satanás y Dios. Bueno, este signo, que indica una palabra esotérica, es totalmente contraria a lo que Cristo nos enseña. Y ha sido también Juan capítulo 8, 21, 22 y 23. Jesús le decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y ve también, perdónenme con la pronunciación, Coloseros 3, 1, 2 y Santiago 1, 16, 17, que dice lo mismo. Además y sobre todo, este signo masonico se encuentra, y eso es lo que queda claro, con la relación, el enlace luciferiano a la masonería. Sobre todo, el rito escocés antiguo y el cetrano, que es el rito más utilizado en el mundo. Se encuentra este signo masonico en varias ilustraciones diabólicas. Primero, en lo que se llama la arcana 15 de las cartas del tarot, que lo tiene aquí. Y, bueno, la voy a comentar porque el dibujo es bastante pequeño y no se ve muy bien. Pero, aquí tiene un diablo con el signo de una mano por arriba y otra por abajo. Y tiene también atributos sexuales, femeninos y masculinos, que eso nos recuerda la teoría del Chandler. Y, claramente, esta carta 15 es la carta del diablo. No se puede negar. Las cartas del tarot son muy importantes en la masonería de los altos grados. Son utilizadas como signos secretos y un lenguaje secreto que explica cosas de masonería y de los secretos masones. Segundo dibujo, esto ha sido dibujado, perdón, eso representa la diosa Ishtar. Ishtar es una diosa sumeriana y tiene también un brazo hacia arriba, que apunta hacia arriba, y otro hacia abajo. Y tienes en la cabeza, no se ve muy bien de lejos, pero tiene en la cabeza también los atributos, ya veremos, de Bavomet. Y lo que dice el autor de ese dibujo que se llamaba Oswald Wirt, en un libro que se llama El simbolismo oculto de la masonería, que lo pueden ustedes comprar, cita de ese libro. El secreto de la felicidad está en nosotros, fíjense, y no en Dios. No hay salvamento. Está en nosotros, Ishtar, la diosa, nos enseña a encontrarlo cuando baja voluntariamente en los infiernos. Es una diosa de los infiernos, una diosa dualista que trae la guerra y también la felicidad. O sea que de momento estamos en la guerra y de momento en la felicidad. Peor que el Antiguo Testamento. Otro dibujo de uno que se llamaba Elifaz Levi, que fue mason, que fue mason y también fue ocultista, alquimista y alquimista. Es un dibujo que se encuentra en un libro que se llama Secretos de Magia. Que no trata de masonería directamente, pero está muy influenzada o influenza él mismo la masonería. Ese dibujo es Baphomet, y Baphomet también hace el signo del grado 18, con una mano para arriba, con el dedo, igual con la otra. Además tiene también atributos sexuales femeninos y de manera simbólica masculinos. Tiene también una estrella en el frente, una estrella que es una estrella masonica que se llama Pentágama. Que eso es un acto mágico. Entonces los masones, cuando yo le pedí algo en caso de esa estrella, me dijeron que no, que eso era magia pero blanca. Porque cuando la punta de la estrella está por abajo, entonces es magia negra. Pero como dice el señor Ricardo de la Sierra, no hay magia negra y blanca. Toda magia es diabólica. Y eso lo dice la Biblia. El último, porque hay masones que van a decirle a ustedes que, bueno, Baphomet de la masonería no es el diablo. Si vamos a ver la etimología hebraica de ese nombre, o perdón, ese apellido, Baphomet significaría la sabiduría. Pero eso me recuerda el árbol de la sabiduría del bien y del mal, y no otra cosa. Y además la prueba la tengo aquí. Lo siento, pero es muy pequeño el dibujo, y ya están viendo una foto de una estatua de Baphomet. Esa estatua es de 2015, y es la estatua de Baphomet que ha sido levantada y hecha por la iglesia de Satán en la ciudad de Detroit, en los Estados Unidos, y es igual que el Baphomet de Elifacerí. La única diferencia es que no tiene atributos femeninos, pero eso no sé por qué las personas que han sido antiguadas, que son demoníacas, y yo creo que eso estaba mejor de un punto de vista de la belleza de la estatua. Lo que hay que saber también es que, bueno, la masonería tiene varios ritos, no tendré el tiempo de hablar de esto, pero rápidamente hay los principales ritos. Rito, el escocés anciano y aceptado. Basis, el metismo, pitalorismo, alquemía, cabal, agnosticismo. Eso no lo dice Sergio Abad Gallardo. Sí, los testimonios, pero eso se encuentra en la dirección internet de la Gran Logia Nacional de Francia. El rito francés, que dice un rito moderno, se parece mucho al precedente, pero también es un rito laico, ateo, y considera que la Biblia es un libro de alegorías, como una leyenda. Tercero rito, el escocés rectificado, que es utilizado por las glóquias que se dicen, y que son a veces, no antifedicales, no son católicas, no pueden ser católicas. Hay, eso, le voy a decir algunos puntos muy importantes, porque van ustedes a encontrar a veces personas que le van a hablar del rito el escocés rectificado. Se apoya en dos fuentes. La primera, la tradición cristiana de los padres de la iglesia. Entonces, bien, pero no es la enseñanza del magisterio. Es como si cualquiera persona coge un libro de San Ireneo y se lo hace suyo la interpretación. Entonces, eso no tiene nada que ver con la iglesia católica. Pero peor, el segundo fundamento es la doctrina esotérica de Martínez de Pascuali. No doy bastantes cosas, no tengo la palabra, tengo que dejarlo aquí. Pero es un hermetista del siglo XVIII. Entonces, es como si usted le pidiera a un sacerdote de decir la palabra de Dios el domingo, por ejemplo, en la misa, y que le ayude Nostradamus. Es igual. También hay rito Memphis-Misrael, pero este vamos a ir deprisa porque es un rito muy hermético, que se funda en el hermetismo de Egipcio Antiguo y la alquimía. Y también tiene como fuente la doctrina de Carliostro, que se llamaba también José Balsamo, que fue alquimista, mago y hermetista. Y en el siglo XVIII, el último, el rito de emulación, el rito inglés es el más secreto. Bueno, no hay rito escrito de rito inglés. Hay, pero únicamente lo detienen algunas personas de los altos grados. Y este secreto no es compatible también con la doctrina de la iglesia. Se ve en la Biblia también que el secreto no se puede. Y no lo tengo aquí ocultado, pero sí, mire, resulta que todos los ritos, aunque se digan cristianos, son ritos ocultistas. Y herméticos también. Y la palabra de Dios, como la doctrina del magisterio, prohíben prácticas de orcutiza o hermetista o mágicas. Por ejemplo, Deuteronome, capítulo XVIII, Levitico XIX y XX, Actos de los Apótes, XIX, y el Catecismo también de la Iglesia Católica. En el número 2115 y 2118. Entonces, bien, no se puede ser católico y mazón. Y además, la mazonería es claramente luciferiana. Muchas gracias por su atención.